Vamos a cantar fluye aquí esta noche para que siga fluyendo ese poder del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, amados Jesús. Amén. Esa plena que habita en mi mente, en tu presión siempre quiero estar, siguiendo entre ti a cada instante, como para nunca. ¡Viva! Fluye en mí, fluye en mí, tu presencia, yo ser vivo en mí, tu cabeza, fluye en mí, fluye en mí, tu presencia, yo ser vivo en mí, ¡Viva! ... ... Y de esta pieza agitada en mi mente, en tu presencia siempre quiere estar, siguiendo entre ti a cada instante, como para nunca. ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!